Hace unos instantes aquí en el Grupo Imagen, en lo que es Excelsior, estuvo presente gente de los 49 de San Francisco y de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que está muy, muy arraigado a nuestro país. Se trata de Shane Scott, un hombre que por cierto nos confesó su afición por las chivas, que la semana pasada estuvo en el Clásico, vivió en Guadalajara, puede tener algunos errores él, pero modificó el camino, se dedicó al fútbol americano. Y precisamente habla de esto, ¿cómo se puede perseguir un sueño para alcanzar la NFL? Bueno, pues que es un camino largo, pero la única manera en que lo puedes lograr es tener metas pequeñas, y estar cometido día tras día, mes tras mes, semana tras semana, en ir mejorando y logrando esas metas. Y ya tras más tiempo o lo más largo, pues te vas a encontrar cerca de tus sueños, pero es un camino largo y a lo cual tienes que estar cometido para cumplirlo. Bueno, pues están él y sus compañeros aquí presentes para unas clínicas que habrá aquí en el Campo de Gamos, en la Ciudad de México, luego estarán en Cancún. Pero bueno, al final del día la pregunta, ¿cómo cambiar los 49 de San Francisco? Y esto fue lo que respondió. Antes de cuatro años con nuevos coaches y mucho cambio, y creo que espero y creo que todos mis compañeros están de la idea de que por fin ya estamos de acuerdo y va a ser un nuevo inicio para nosotros. O sea, va a haber muchos cambios, pero ya en una dirección correcta. Y también preguntándole qué opina del coach Shanahan, porque después del Super Bowl todo el mundo criticó a este hombre de que tomó malas decisiones, ¿las tomará en San Francisco? Sí, pues creo que si ves el cuerpo de su trabajo a través de los últimos tres, cuatro años como coordinador ofensivo, Kyle Shanahan es reconocido como uno de los mejores mentes mentales en el juego hasta ahorita. Y pues, obviamente cada quien tiene su opinión del Super Bowl, pero los 20 partidos anteriores antes de llegar a ese partido, Atlanta tuvo la mejor ofensiva en toda la liga.